¿Qué tal mi gente bella del último pitazo señores? Acompáñenme a descubrir qué vine a preguntarle en esta ocasión a la gente. ¡Vamos! Por una parte sería mejor en cuanto a divisas, turismo, ingresos económicos, sería mucho mejor que lo realizara en lo que es México, que fuera sede única. Al hacerlo tripartita, desde mi punto de vista, las ganancias se las llevó en este caso a Estados Unidos, que se quiere tener la mayor parte de partidos en Estados Unidos. Muy mal. Bueno, en primera, no he escuchado ese comentario, no te puedo definir. ¿Qué pasa? Se manejan ciertas políticas dentro del deporte, donde se entra el egoísmo, quiere México participar, ser como hace dos generaciones que hubo, dos veces el Mundial aquí en México, en el 68, y luego posteriormente, no me acuerdo la otra fecha, que hubo el Mundial aquí en México también, dos veces lo hubo. La verdad no estoy enterado del tema. Está bien, creo que México tiene el potencial para hacerlo solo. Pues la verdad, ya no organizar aquí el Mundial, bueno, tengo entendido. ¿No dos veces el Mundial aquí en México? Pues supongo que sí, somos 100% futboleros. Creo que va a ser muy difícil, ¿no?, por la economía, que es muy difícil organizar un Mundial. Está mal, ¿no?, porque necesita usar su... Bueno, ahora sí que necesita, ¿cómo se llama?, enfrentarse a otros equipos y realmente, pues, que demuestre el equipo que es, ¿no?, México. Contamos con la infraestructura para hacer un Mundial, ya se hicieron dos, de hecho. El de México 86 y el de México 70, no veo ningún problema porque se pudiera hacer. Pues, principalmente, yo creo que sería un poco más difícil para el país por la infraestructura que tenemos. Pues todo depende, ¿no?, como los prepare, ¿no?, porque siempre son ganadores y a la mala hora siempre perdemos, ¿no? Eso no existe. Pues que lo realice, ¿no? ¿Sí puede? No. ¿Qué le falta? Pues, ya sabe. Dígalo, sin pena. No. Dígalo. ¿Le falta? Falta corazón. Bueno, mi gente, ya está. Esto fue No Mientes por Convivir. Yo soy Wendy Salgado. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.